Buenas tardes. Es la última conferencia de la año, como saben ustedes. La próxima, no estoy completamente seguro, está anunciada para el día 11 de enero, pero no sé yo si voy a estar en Madrid o no. Les aconsejaría que llamaran ustedes un par de días antes para asegurarse, no sé qué tenga que hacer, algún cambio. Pero en principio está anunciada para el 11, pero no estoy seguro de poder estar. Hoy vamos a hablar de una fase particularmente interesante, creo, de nuestra realidad española del siglo XX, he titulado esta lección El Esplendor. Si ustedes consideran los años finales del siglo XIX, insisto en ello, porque hay que, recuerdan ustedes cómo les advertía que el comienzo decisivo y cuya importancia no se puede desconocer, de la generación del 98, no empieza en cero. Recuerdan ustedes, insistía mucho en esto. Los últimos decenios del siglo XIX, aproximadamente los últimos 20 años, tienen una capacidad de creación muy considerable. Incluso la obra de los autores del 98 empieza en realidad antes del 98, es decir, en el último decenio del siglo XIX. Pero se produce entre ese momento, esos años finales del XIX, y el comienzo de la guerra civil, luego veremos qué pasa con ella en su momento. Pero, por lo pronto, en estos límites hay un esplendor cultural en España que no se puede comparar más que con lo que ocurrió tres siglos antes. Es decir, en el final del siglo XVI y los primeros 40 o 50 años del siglo XVII. Solamente se puede comparar con eso. Piensen ustedes que en ese momento escriben todavía Galdós, Laporta Bazán, hasta cierto momento Clarín, Valera, hasta 1905, Menéndez Pedallo, hasta 1912, han realizado su obra entera, Ganivet, que como ustedes recuerdan muere el mismo año 98, en gran parte o enteramente, según los casos, al llegar al 36, han realizado su obra Unamuno, Mayinglán, por ejemplo, los dos mueren el año 36, y Baroja, Zorín, Maestro, que ocurre lo mismo por otros motivos, los dos hermanos Machado, Benavente, Menéndez Pidal, Gómez Moreno, Asín Palacios, Cajal, tienen una figura ya de plenitud y, naturalmente, con gran vigencia, miembros de la generación siguiente, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna, Gabriel Miró, Arnich, Chervos Quintero, Américo Castro, Salinas, Guillén, y hay ya un prestigio incipiente, en una serie de autores de la otra generación, que ya, en el año 36, tenían un prestigio considerable, piensen ustedes en Lorca, Alberti, Alexandre, Rosa Chacel, Damos Alonso, García Gómez, Zubiri, ya, todos en ese plazo. Por otra parte, claro, no se puede olvidar, pues, figuras, no sé, como Beruete, Zuluaga, Solana, Regoyos, los Zubiaurre, Iturrino, Sorolla, Picasso, Marquez Díaz, Peñure, los músicos de la zarzuela del género chico, tan importantes, Albénit, Granados, Falla, Turina. Realmente. Pero además hay otras cosas, evidentemente hay que tener en cuenta hombres de ciencia, arquitectos, algunos teólogos, historiadores, filólogos, economistas. Si se hiciera una enumeración de las figuras realmente creadoras, realmente notables, de estos decenios, la impresión es realmente extraordinaria. Y no son los únicos nombres los que he dicho, hay más. Es decir, es un momento realmente de esplendor extraordinario. Ahora, si nos detenemos un poco, después de recordar estos nombres, si nos preguntamos cuántos se daban cuenta, es que eso constaba es dudoso. ¿Se tenía realmente impresión de ese esplendor? Muchas veces, muchas veces se pensaba que era una época lamentable. se hablaba de una especie de lengua allí, este y ya parece increíble. Yo recuerdo, hacía mucho tiempo, cité un fragmento de Unamuno que hablaba del año 1906. No se le habían pedido algunas consideraciones sobre el año que acababa de terminar y hablaba con gran pesimismo. Me tomé la molestia de hacer una enumeración de libros que se habían publicado en ese año o en los dos o tres inmediatamente anteriores. Era una lista impresionante. Pero además, aparte de eso, muchos de estos autores eran despreciados, eran atacados, eran absolutamente negados. Se decía que no valían nada, ni tenía importancia ninguna. ¿Recuerdas peores? Yo recuerdo que hace muchos años se publicó un libro evidentemente malintencionado de un autor no muy inteligente, de cuyo nombre no quiero acordarme, sobre Ortega. Pero lo interesante no era eso, es que él hacía una especie de repertorio de cosas que se habían dicho sobre Ortega. Las cosas lo dejan a uno atónito. Naturalmente de cosas negativas. Es lo que recolectaba. Pero se habían dicho. Esto es evidente. No digamos de casi todos los demás. Sin excluir a los más extraordinarios. Claro, esto evidentemente da mucho que pensar. Porque es evidente que esa enumeración incompleta que acabo de hacer, produce asombro. Y hoy nos parece, evidentemente, nos parece que es algo extraordinario. Sí, sí, pero lo parecía. La gente se daba cuenta de eso. Dependía también de la posición en que se estaba, de la posición política, de las simpatías o de las antipatías. era muy frecuente. Había gente que negaban todo lo que tenía que ver con ciertas orientaciones, con ciertas tendencias, con una idea de la cultura, con una idea de España. Esto, evidentemente, da mucho que pensar. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué hay ese esplendor? Esto me parece interesante tratar de precisarlo. Por una parte, se había superado el desnivel con Europa. Lo había, lo había habido. Es evidente que si tomamos el siglo XIX, que me parece mucho menos mal de lo que suele decirse, conste. Pero, evidentemente, no podemos comparar el siglo XIX en general, hasta muy al final. El siglo XIX español no lo podemos comparar con el francés, con el inglés, con el alemán. Evidentemente, no. No. En gran parte, no lo acordarán ustedes, por el cuarto siglo de aislamiento desde la invasión francesa de 1808 hasta la muerte de Fernando VII en 1833. Y, naturalmente, añadan ustedes la guerra cardista hasta el año 39, por lo menos. La primera, hubo otra, pero sí la primera, la más importante. Y luego, muchos elementos de inestabilidad, de empobrecimiento, de retraso en la industrialización, de una tona de limitaciones que evidentemente afectan a España en el siglo XIX y que hacen evidentemente que se hubiera producido un desnivel, un desnivel más o menos de una generación. Pero sería superado. Sería superado. Incluso, piensen ustedes que algo antes del 98, por ejemplo, es evidente que Valera, yo siento mucho que los españoles no lean a Valera, leen algunas novelas, leen Pepita Jiménez y alguna novela más, pero lo que me parece en espléndia, pero lo que echo de menos es que lean la obra de ensayista de Valera, que es increíble, es absolutamente increíble. Y Valera, que conocía el mundo, que conocía Europa entera, que había estado en el Brasil, y en los Estados Unidos, que sabía muy bien latín y griego y las lenguas modernas, casi todas, que estaba al tanto de lo que pasaba. A veces, en fechas inverosímiles, habla de libros no muy famosos, pero importantes, el mismo año que se han publicado o al año siguiente. Tenía una amplitud de visión, como no había probablemente nadie en Europa, porque la mayor parte de las grandes figuras europeas estaban más o menos instaladas, confinadas en sus países ricos, prósperos, de cultura densa, y se atenían por lo pronto a ella. Mientras que, evidentemente, eso no lo podía hacer un español inteligente. En parte, por pobreza, por cierta modestia de la vida cultural española. Pero el hecho es que se había eliminado completamente todo provincialismo. Esto es un hecho muy importante y que no consta. De esto no se dan cuenta casi nadie. Se había eliminado y, por tanto, había una visión de gran amplitud. Y era menester, por ejemplo, pues no sé, el conocimiento de unas cuantas lenguas en esta época hasta la guerra civil por lo menos todo intelectual que se estimara no se manejaba algunas lenguas. Cosa que, repito, no ocurre en otros sitios. No ocurría. Entre otras razones porque podían permitirse el lujo el francés o el inglés o el alemán de, en principio, atenerse a los libros de su lengua. Yo recuerdo hace un tiempo en una obra muy, comparé dos obras muy importantes, predominantemente psicológicas, pero con bastante amplitud. Y estuve fijándome en las nombres que aparecían y que había referencias y era curioso cómo el, no sé, el 90% de los nombres eran de la propia lengua con alguna inscripción. Evidentemente, por ejemplo, que diría yo en los libros franceses, pues, solía aparecer, por ejemplo, William James o en los ingleses o alemanes aparecía Berson, alguno más, pero muy pocos. La proporción era realmente abrumadora a favor de los de la propia lengua. es muy frecuente ver libros científicos, libros de valor científico, que están hechos dentro de una lengua, de estas tres lenguas fundamentalmente, casi sin excepción, con referencias marginales, escasas y, además, de no mucho peso, es decir, que no se incorporan mucho al cuerpo de la visión intelectual. Esto en España, por desgracia, no era posible, pero por fortuna no pasó. Comprenden ustedes, la causa quizá primera era la escasez, la relativa pobreza, la imposibilidad de atenerse a lo que estaba escrito en español, pero el resultado fue, repito, la superación del provincianismo. Piensen ustedes que se habían empezado a hacer, a crear instituciones que habían sido muy importantes. Si no recuerdo mal, en 1907 se creó la Junta de Ampliación de Estudios y entonces empezaron a ir al extranjero pensionados que iban a hacer estudios a Francia, a Inglaterra, a Alemania, muy principalmente a Alemania, con una pequeña pensión, eran muy pequeñas, Ortega recuerda que las pesetas se reducían tanto al cambio que en Alemania casi no podía hacer más que comer en los automáticos de Ashinger, que es quizá lo único que le daba, pero al fin y al cabo iban y hacían estos estudios y entonces se produjo una familiaridad no solamente con los libros, al fin y al cabo los libros, no había muchos en España, pero en fin, siempre cabía traer libros, sino con las formas de la vida, con las universidades, con los laboratorios, con los institutos de investigación, con la vida de los países. Se podía hacer la experiencia de los principales países extranjeros con lo cual se los conocía, se los admiraba y de paso los que eran inteligentes se curaban de la posible beatería de ciertos países, porque los que no los conocían podían tener también una especie de beatería. Los inteligentes que los conocían veían la cara y la cruz, veían lo que tenían de admirable y lo que tenían de menos admirable. Recuerdo un ensayo de Ortega del año 1908, ocho, lleno de admiración por todo un lado de Alemania, lleno de favor por ciertos aspectos de Alemania que vio claramente y que habían de dar sus frutos veinticinco años después, es un artículo que leído después del nacionalsocialismo resulta escalofriante, porque vio todo el lado oscuro, el lado posible que había, que afloró de una Alemania que por lo demás admiraba y quería profundamente. Y esto no es el caso único, esta fue el más clarividente, pero esto ocurría en conjunto, esto fue muy importante. Luego, dentro de España se creó poco después la residencia de estudiantes, luego la de señoritas que tuvo una función bastante interesante también, se fue elevando el nivel de la universidad. De la universidad española se siguió hablando mal hasta el momento en que era, no sé, con imperfecciones como todo, pero tan superior a todo lo anterior y a todo lo posterior que nos parece un milagro. Se siguió hablando mal, entre otras razones porque siempre se ve lo malo y porque además a los españoles les gusta mucho ver lo malo, lo ven con una agudeza extraordinaria, pero mejoró enormemente y esto se prolonga, no empieza entonces, pero se prolonga hasta 1936. Incluso en otros aspectos, piensen ustedes por ejemplo en el siglo XIX, a finales del siglo XIX había un gran periódico que era El Imparcial. El Imparcial publicaba una especie de suplemento literario que se llamaba Los Lunes del Imparcial. El colaborar en Los Lunes del Imparcial era un poco la consagración de un escritor cuando se escribía en Los Lunes del Imparcial que se había era un poco como la alternativa de Los Toreros o algo parecido. Pero el periódico este fue entrando un poco en decadencia, tuvo problemas interiores, pero el año 1905 se empieza a publicar ABC que representó una idea nueva del periódico empezando incluso por su formato y por su confección y por sus ilustraciones y es un periódico discutible y fue mal visto, fue muy criticado por una gran parte de los intelectuales españoles. Sin embargo, la mayor parte de ellos colaboraron en ABC también, esto es curioso, pero representaba un periódico nuevo en muchos sentidos superior a los anteriores y ha tenido además una continuidad, es decir, es un periódico que tiene casi 90 años de existencia y que ha sido leído, enormemente leído, repito, con continuidad durante cerca de un siglo. Pero el año 1917 se publica El Sol. El Sol era un periódico extraordinario. Muchos de ustedes, la mayor parte de ustedes no han podido conocerlo. Se publicó 20 años hasta la guerra civil, pero desde el 17 hasta el 36. yo creo que yo les aconsejo siempre a los que son más jóvenes que yo, es decir, a casi todo el mundo, que vayan de vez en cuando a la hemeroteca municipal y pidan un tomo de periódicos de diferentes épocas y diferentes periódicos. No conozco a nadie que me haya hecho caso. Mi fracaso en eso es absoluto. No conozco a nadie que se haya ido una mañana a la hemeroteca municipal y haya pedido un tomo de un periódico. Pero yo creo que el sol para otros efectos, por ejemplo, políticos, para lo que fue la génesis de la guerra civil o para lo que fue después de la guerra civil, yo les recomendaría otras mañanas y otras lecturas. Pero en fin, aquí, para lo que estoy hablando, para este esplendor de que hablo, les recomendaría que fueran un día y pidieran un tomo del sol, cualquiera. Y se pasaron una mañana leyendo por acá y por allá. Era un periódico increíble. Primero materialmente de confección, de bien hecho, de purcritud, de veracidad informativa, de colaboraciones extraordinarias. Con sus defectos todos los tienen, pero era un periódico y yo decía el sol sale todas las mañanas durante 20 años. Así que tampoco fue una flor de un día. Tuvo mucha importancia. Luego, el año 1914, después de varios intentos de revistas, algunas muy interesantes, pero más bien efímeras, las revistas en general suelen durar poco, el año 1914 se empezó a publicar España. España, que dirigió primero Ortega, pero dejó de dirigirla muy pronto, yo lo he dirigido solamente un año, y después pasó a otras manos y cambió bastante de calidad. Fue una revista en la cual participaron la mayor parte de los hombres importantes, escritores, de dos generaciones, de la del 98 y la siguiente. y fue una revista que tuvo mucha ambición. Se proponía, no sé, un despertar de la vida en España. Pónganlo ustedes al lado de la constitución de la Liga de Educación Política Española. yo he dado en mi libro Ortega Circunstancia y Vocación la lista de los miembros, eran un centenar aproximadamente, desde los de la generación, la mayor parte eran de la generación de Ortega, algunos antiguos, de la del 98, llegaba, me parece que el más joven era Pedro Salinas, yo creo, de los miembros, pero realmente era una lista también impresionante, algunos hombres no dicen nada, son desconocidos, pero eran gente que participaba del espíritu mismo y que quería las mismas cosas. Esto, lo mismo la Liga de Educación Política Española que la revista España tuvieron un golpe muy grave que fue la guerra europea, la primera guerra mundial de 1914 que tuvo consecuencias bastante importantes, pero en fin, con todo, con todo, pues evidentemente tuvo esa importancia. Pero luego, más tarde, el año 1923, Ortega funda la revista Occidente, la revista Occidente que se publicó, como saben ustedes, hasta 1936, hasta la guerra civil, mi única colaboración en ella fue en el último número, llegué, no llegué muy a tiempo realmente, como ven ustedes. Y es una revista increíble, una revista, no sé, comparable a alguna de las dos o tres mejores de Europa, quizá a última hora superior a ellas. Es curioso que es una revista dedicada absolutamente a asuntos intelectuales. Quiero decir con eso que no se hablaba para nada, por ejemplo, de asuntos políticos. Me parece que el primer número era de julio de 1923. En septiembre hubo el golpe de estado de Primo de Rivera y el comienzo de la dictadura. Esto no se reflejó en la revista para nada, para nada, no se habló nada, nada de esto. El año de 1931 cayó la monarquía y se establecía la república. Tampoco se habló de esto en la revista de Occidente. De estas cosas no se hablaba en la revista de Occidente. Se hablaba en el Sol, se hablaba en otros lugares. Esta revista estaba dedicada a otras cosas. Quiero decir con eso que no se contaminó de política ni poco ni mucho ni nada. Era ajena enteramente a los sucesos, a lo que ocurría en el mundo. Manejaba ideas, hablaba de libros, de obras artísticas, de tendencias, con una exigencia de calidad que nos tiene, hoy nos sorprende y de escribir bien. Todavía hubo algo más importante también, algo más tarde pero muy importante, que es que el año 1933 se fundó otra revista, Cruz y Raya. Cruz y Raya tuvo una vida muy corta. Murió como la revista de Occidente en su primera fase en 1936 con la guerra. Pero fue una revista excelente. Yo tengo la colección completa porque fue un poco tiempo yo la leía y colaboraba en ella y bueno, no fue más que del 1933 al 1936 la tengo completa. Me alegro mucho de tenerla. Estaba admirablemente editada, impresa, también la revista de Occidente con otro estilo, en general muy bien escrita. Predominaban en ella los colaboradores de lo que se llama la generación del 27 más bien, pero colaboraban en ella también otros más antiguos y otros más jóvenes, pero en fin, así como el torso general era de lo que se llama la generación del 27 para entendernos, o para no entendernos el todo, pero bueno. También hubo la, tuvo mucha importancia cultural la fundación de la editorial Espasa Calpe. Espasa era una editorial anterior de Barcelona, Espasa es un nombre catalán, quiere decir espada, como saben ustedes, y Calpe era una editorial de Madrid, se fundieron, se formó la editorial de Espasa Calpe que fue muy poderosa, tenía relaciones estrechas con la papelera, con la industria de la papelera de Bilbao, y la importancia que tuvo fue realmente extraordinaria. Piensen ustedes, bueno, publicó la gran enticopedia Espasa que tenía una importancia enorme, publicaba la colección Universal, aquella colección en tomitos pequeños, muy bien editados, muy bien impresos, muy bien traducidos, los extranjeros, que costaba por números, según el número de páginas, eran 50 céntimos cada número, de modo que los tomos que tenían, algunos tenían un solo número, pocos, la mayor parte tenían dos o más, es decir, costaban una peseta, costaban una 50, algunos costaban dos pesetas, cantidades moderadas, como ven ustedes. Naturalmente las pesetas aquellas eran mucho más gruesas que las que conocemos ahora, pero con todo. Piensen ustedes, por ejemplo, que lanzó también esta editorial la colección Clásicos Castellanos. Clásicos Castellanos se había iniciado anteriormente con una revista que se llamaba La Lectura, por eso la gente se llama Los Clásicos Castellanos de la Lectura, ese nombre lo verán ustedes y muchos autores, pero Spasacalpe tomó esta colección y la desarrolló enormemente de ediciones cuidadas con los textos muy depurados, con introducciones, con notas de gente en general muy competentes y esto fue también una enorme aportación y no hablo de la colección austral porque esta es posterior a la guerra. Durante la guerra se empezó a publicar en Buenos Aires y por eso se llamó Austral. Pero, en fin, esto es posterior. Estoy refiriéndome a lo que ocurre hasta la guerra civil. Había otro aspecto nacido de esa falta de provincianismo, de esa extensión de la mirada intelectual sobre toda Europa y del conocimiento de las lenguas que fue la multiplicación de traducciones de libros extranjeros. Especialmente de libros de carácter intelectual, de libros de pensamiento. No olviden ustedes que muchos libros se leían en su lengua original. Es decir, la gente leía los libros cuando se publicaban. A mí a veces me hace mucha gracia que en general los periódicos ahora dicen no se conocía el libro tal. La gente dice no lo conocía usted. Yo lo leí cuando se publicó hace a lo mejor 20 años o 30. Pero en general mientras un libro no se traduce en español se lo da ahora por inexistente. Pero no eran inexistentes. Pero además se traducen sobre todo y evidentemente esto les da una difusión extraordinaria. Piensen ustedes que las gentes que pueden leer libros en lenguas extranjeras nunca son demasiadas. Pero además es que muchos que pueden leer libros en lenguas extranjeras no los leen porque no encuentran los libros porque no están en circulación. Yo no olvidaré la experiencia que tengo con el portugués. Mis amigos en el Brasil una vez hablaron de la posibilidad de traducir libros míos al portugués y otros amigos y otros amigos dijeron pero para qué si están en todas las librerías y se pueden leer y puede leer los que quiere leer los de en español. Insistieron algunos y estos tenían razón porque de los libros de que se vendían unos centenares de ejemplares en español se vendían bastantes millares en portugués. los leía la gente que los hubiera podido leer en español pero que tenía cierta resistencia o que no los encontraba porque eran libros que se importaban en número pequeño mientras que los libros impresos en el Brasil circulaban normalmente como si fueran libros brasileños y estaban en la circulación normal. Yo recuerdo que el primero que se publicó fue la introducción a la filosofía. Se habían hecho unas cuantas centenares de ejemplares habían leído en el Brasil. Se hizo una edición de 5.000 ejemplares. Se agotó. Poco después se hizo otra de otros 5.000 ejemplares y me parece que alguna más. Es decir que bastantes millares de personas leyeron en portugués el libro que hubieran podido leer en español. Cuando se trataba por ejemplo de libros alemanes en realidad el número de los que leían en alemán no era tan grande. En cierto nivel sí pero más allá no. Piensen ustedes por ejemplo que se publican cantidad de libros de primer orden antes que en la mayor parte de los otros países. Se traduce a Husserl se traduce a Max Scheller a Zimmel a Freud Freud se publicó completo en una fecha increíble. A Brenta a Noah Kaiser a Lina Spengler toda la historia la profilé en ver que existe los diez enormes volúmenes que publicó Spasacalde y tradujo Manuel García Morente tomo tras tomo por la mañana temprano antes de ir a la universidad. Piensen ustedes se hacen las traducciones de Kant de Descartes de Leibniz de Berson de Russell de Crochet de tantos más. se conoce ya a Liltai por ejemplo a Heidegger a Jaspers todavía no se traduce no muy poco las traducciones vinieron después pero se los conoce se los comenta se los lee cuando no se los leía en casi ninguna parte fuera de su país de origen. Esto imaginen ustedes eso forma parte de lo que llamo el esplendor. es impresionante cuando se compara la fecha en que se han conocido se han leído por ejemplo estos autores en otros países y eran familiares en España en otros niveles naturalmente y algunos muy populares ustedes piensen en el conocimiento que los españoles han tenido por ejemplo de Mark Scheller sorprende las investigaciones lógicas de Husserl que son cuatro tomazos difíciles se publicaron en el año 29 al francés se tradujeron en el 50 al inglés después Diltai está traducido después de la guerra pero está traducido Diltai todo en la mayor parte de los países hay un par de libros de Diltai traducidos comprenden ustedes esto ocurría ocurría en este país la difusión de los clásicos esto tuvo es decisivo lo que pasa con esto ustedes saben que los clásicos estaban editados bueno estaban editados muchos de ellos no todos en unas ediciones no muy manejables las de Riva de Neira la colección de autores españoles de Riva de Neira los estudiantes solían llamarlas el Panteón y tenían un poco de Panteón eran unos tomos grandes con letra pequeña dos columnas no eran muy leídos pero hubo dos factores uno fue la colección de clásicos castellanos que acabo de nombrar que publicó en pequeños volúmenes accesibles accesibles repito enormemente cuidados con textos depurados con introducciones con notas fue la primera vez que he citado esto en fin en grande esto ponía en manos de mucha gente una buena parte de la literatura clásica pero el otro factor fue Azorín Azorín es increíble es increíble el número de libros de artículos sueltos unos recogidos en libros y otros no que dedicó Azorín a toda la literatura española desde desde el poema de Cid hasta los contemporáneos jóvenes entonces yo no solamente he leído mucho Azorín sino que lo sigo releyendo siempre con admiración creciente estos mismos días he estado releyendo artículos de Azorín publicados el año 34 con una perspicacia con una finura de conocimiento no había nada que se le escapara conocía hasta los últimos rincones de la literatura española los hacía atractivos hacía revivir a las figuras de los autores fue el gran desamortizador de la literatura y entonces evidentemente no tan minoritario fíjense ustedes que no se trataba solamente de los estudiantes de filología o de literatura es que además escribían los periódicos esto es capital la mayor parte de estos autores ilustres escribían en los periódicos y eran mucho más populares los que escribían en periódicos que los que no escribían en periódicos o lo hacían rara vez ahora por ejemplo tenemos la impresión de que eran más populares o eran no sé más leídos algunos escritores que eran menos por ejemplo comparando a Zorín con Baroja mucha gente pensará que Baroja que es muy divertido además que escribía novelas que sería más popular que Azorín no porque Azorín escribía en los periódicos constantemente y Baroja rara vez y naturalmente los lectores de libros no eran muchos los lectores de periódicos eran legión de modo que mucha gente que no había leído nunca nada de Baroja había leído no libros pero muchos artículos de Azorín o de Inamuno o de Ortega o de Marañón o de muchos y esto tenía un efecto también de difusión amplísima de conocimiento realmente muy amplio más o menos más o menos completo fragmentario había autores de los cuales Azorín hablaba y la gente luego iba a leerlos y no los encontraba no era fácil encontrar muchos libros pero Finn tenía una idea de ellos otro aspecto importante muy importante fue la incorporación de la mujer a la universidad y todavía más un tipo de vida cultural a la lectura mucho más frecuente a las conferencias a los espectáculos a los conciertos todo esto aumenta en esta época de una manera extraordinaria ustedes saben que a la universidad la mujer tardó mucho en ir creo que la primera que fue que estudió en la universidad fue doña María Goyri la que fue mujer de Don Ramón Menéndez Pidal con ciertas dificultades cuando fue a matricularse produjo estupor en la oficina de la universidad pero resultó que no podían decirle que no ¿por qué? porque no estaba ni previsto siquiera no estaba prohibido porque no se había previsto se matriculó y estudió y luego otras más pero después esto fue aumentando enormemente en algunas facultades por ejemplo en la facultad de filosofía y letras había mujeres no muchas al principio por ejemplo yo he conocido a una que del año 98 nacida en el 98 y que era pues no sé compañera de Davas Alonso de 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 Manuel Cardenal gente de su edad de Valbuena Prat es interesantísimo oírla invocar aquella facultad con muy pocos estudiantes y muchas menos estudiantes naturalmente pero esto fue progresando fue aumentando cuando yo era estudiante antes del final de la época de que hablo había dos chicas por cada chico en la facultad de filosofía y letras algo parecido ocurría también en farmacia menos en otras facultades pero en fin se produce una incorporación bastante masiva bastante masiva no olviden ustedes otro problema que es que la coeducación estaba establecida al tiempo de la monarquía en los institutos estudiaban chicos y chicas juntos no es un invento de ahora cuando yo estudiaba el bachillerato en el Instituto de Cáceres de Cisneros estaban los chicos y las chicas estudiando juntos y eso pasaba en todas partes así que comprenden ustedes son hechos que se suelen olvidar se había producido algo que me parece importante cada día me parece más importante que era la perfección de la lengua había una exigencia de escribir bien en las buenas revistas en los periódicos importantes no se admitía que se escribiera mal yo recuerdo que en una fase ulterior de de la revista occidente se publicaron unos poemas de un autor de cuyo nombre no me acuerdo si me acordara tampoco querría acordarme pero no me acuerdo que decía por ejemplo habían ríos habían árboles habían y me acuerdo que yo dije si Ortega se entera de esto en su tumba estoy seguro de que sus huesos se agitan porque pensar que en la revista occidente se dijeron estas cosas era inconcebible había una exigencia de escribir bien y había algo que es muy interesante es muy interesante y es que en estos años estoy hablando de un plazo de 40 50 años más o menos había muchos escritores dirán pero ahora hay muchos más no ahora hay mucha gente que escribe incluso que escribe bien pero una cosa es ser escritor y otra es escribir hay mucha gente que son otra cosa y escriben escriben entre otras razones por no sé por obligación por deber o porque es necesario ustedes saben que se dice en inglés publish or perish publicar o perecer en muchas cosas se exigen las publicaciones estoy en contra de eso y no es oratio prodomo vea porque he escrito quizá demasiado pero en fin no hace falta puede escribir o no hay profesores admirables que no han escrito ni una línea ni falta que hace pero en fin pero entonces había escritores no grandes escritores y grandes escritores siempre son pocos ni siquiera eran muy buenos escritores pero eran escritores que vivían en esa actitud que tenían estilo por ejemplo en los periódicos era muy frecuente encontrar gente que sabían hacer un artículo no extraordinario tal vez no muy profundo pero si ustedes hacen una cuenta si ustedes manejan unos cuentos periódicos y luego me dicen ustedes sinceramente cuántos artículos han leído bueno me gustaría saberlo hay muchos muchos articulistas que no son leídos se publican los artículos ocupan una página o media página según los casos la mayor parte de la gente les pasa la mirada de algunos se decía en la época anterior como se llama la época anterior que si en la segunda columna atacaban a la madre del jefe del estado no les pasaba nada porque nadie llegaba a la segunda columna y esto es cierto pues bien había un número grande de autores de artículos legibles y leídos repito tal vez no muy buenos a veces malos incluso pero esto es diferente lo cual llegaba naturalmente al uso de la lengua hablada algo tan importante tan importante y se había elevado el nivel de la exigencia en la educación yo muchas veces recuerdo recuerdo con nostalgia aquel examen de ingreso que hacíamos a los 10 años para empezar el bachillerato yo me pregunto ¿cuántos universitarios lo aprobarían ahora? porque por ejemplo no se perdonaba la falta de ortografía eso no se podía pasar y como saben ustedes evidentemente eso ni se cuenta lo cual evidentemente era un factor un factor de elevación es decir era algo que era importante porque creaba un nivel entonces fíjense el concepto de nivel me parece muy importante y creo que el nivel es lo que condiciona todo lo demás las cosas acontecen a un cierto nivel nivel que en muchos sentidos era muy inferior piensa usted el nivel económico de los españoles era muy bajo tendré ocasión de tocarlo porque también es muy importante era muy bajo es decir las cosas que los españoles no se podían permitir las cosas que los españoles por ejemplo ahorraban hoy simplemente no lo entendemos ciertas penurias españolas que parecían normales que no parecían penosas o que sí lo parecían pero en fin se toleraban se aceptaban hoy son inadmisibles pero en cambio en otros niveles sí se había llegado a un verdadero esplendor se había consolidado también una medicina no olviden esto que tenía mucho rigor y gran prestigio también es importante entonces fíjense que nombres por ejemplo como Marañón o Teófilo Hernando siguen irradiando todavía no sé los que los han conocido incluso los han conocido al final de su vida no sé tienen la impresión de que no sé de que era otra cosa era muy frecuente por ejemplo la cultura iba a decir humanística yo diría humana de los médicos era muy frecuente y de otros profesionales no sé abogados notarios ingenieros arquitectos que tenían acceso y tenían la conciencia de que tenían que estar en ciertas cosas que no les parecían separables de su profesión y no me refiero a esa cosa vaga de los médicos que pretendían entender de todo no es eso no eso es que decían que el que no sabía más que medicina no sabía ni medicina todo eso era no me refiero a aquel médico normal que era médico y que sabía muy bien su medicina no sé estaba en el mundo y sabía de que se trataba y trataba con otras personas y había por tanto una convivencia muy altamente civilizada esto es lo que me parece interesante señalarlo y algo decisivo se habían constituido poco a poco minorías grandes minorías de los que se llamo yo intelectuales marginales quiero decir personas que no escriben nada pero que leen que se interesan por las cosas de orden cultural incluso elevado esto es absolutamente esencial esto hizo posible por ejemplo una industria editorial de alta calidad que en otros lugares no es posible o no era posible en aquellas fechas ¿por qué? porque se publicaban libros que no leían solamente los profesionales estos autores de que se les estaba hablando antes por ejemplo autores extranjeros traducidos autores españoles no eran leídos solamente por los profesionales que son siempre pocos los leía la gente corriente de un cierto nivel se hacían tiradas de libros bastante grandes que permitían publicarse yo recuerdo que un editor inglés muy importante visitó la revista occidente estuvo con Ortega y este enseñó el catálogo de su editorial y él le dijo bueno pero esto naturalmente ustedes tienen las subvenciones del Estado no absolutamente nada bueno de alguna fundación de alguna le dijo te da nada nosotros publicamos estos libros pero esto es una empresa puramente privada claro y esto dijo en la tarde sería totalmente imposible este catálogo publicar estos libros en una empresa privada sin más sin apoyos de nadie sería totalmente imposible ¿por qué? ah porque los leían los agentes de cambio bolsa los ingenieros los arquitectos los empleados de fitina muchísimas mujeres con profesión o sin ella gentes que no se dedicaban a la filosofía o a la psicología o la historia o a la pero que tenían interés por ello y esto es absolutamente esencial esto es capital y forma parte de lo que era precisamente la realidad de España en ese momento es decir eran los consumidores no productores que hacían posible precisamente eso ustedes piensen en lo curioso que había por ejemplo el número de profesores de instituto que la mayor parte no escribían escribían muy poco muchos maestros un número menor del que hubiera sido deseable pero en fin existente de curas que también leían todo esto yo recuerdo una vez nunca olvidaré verano con un niño pequeño esto era después de la guerra ya pero en fin no mucho después y fuimos a esa vacuna de recuerdo que había que ponerle al niño entonces fuimos a un médico un médico de Segovia y me acuerdo que necesito pasar a una salita y este modesto médico que tiene a general de Segovia tenía una biblioteca muy considerable cuando estaban las obras completas de la biblioteca vamos la edición que había todos los dos grandes tomos y otros libros de un nivel parecido era un pequeño médico de una ciudad de provincia y esto no era excepcional lo cual no ocurría en otros sitios no ocurría frecuentemente es decir el acceso de los no profesionales a los libros de carácter superior de otras disciplinas eso es lo que ha hecho posible eso las ediciones las ediciones a veces reediciones multiplicadas de libros nada fáciles y de mucho nivel esto es sumamente importante y esto naturalmente tenía otro rasgo que es que durante todo este tiempo mejor dicho no durante todo este tiempo ya dentro del siglo XX no en los años finales no en los años finales del XIX ni en los muy primeros años del siglo XX pero desde entonces sí la filosofía fue el centro de organización de la cultura española esa fue diríamos como la columna vertebral de la cultura española en su conjunto y naturalmente esto se refleja en la actitud intelectual de los cultivadores de otras disciplinas por ejemplo es sorprendente la frecuencia de referencias a cuestiones filosóficas a autores filosóficos en libros que tratan de otras disciplinas de historia de sociología de psicología y de ciencia de medicina esto quizá no es tan verdad ahora pero ha sido durante mucho tiempo y esto me parece que es enormemente importante porque daba una conexión a las diferentes disciplinas y un nivel de exigencia intelectual de rigor que me parece muy muy decisivo y hay un carácter más que también se suele pasar por alto que es el carácter público de la vida intelectual si ustedes piensan por ejemplo en otros países la mayor parte de los países por ejemplo la vida intelectual tiene un carácter muy profesional por ejemplo la gente la gente conoce y conoce muy bien en general a la gente que trabaja en su campo en su especialidad pero no tiene idea no conoce ni poco ni mucho ni en general ni de nombre a cultivadores por eminentes que sean de otras disciplinas yo tendría experiencias curiosas por ejemplo en una gran universidad de los Estados Unidos no sé en un los despachos estaban en uno de los corredores pero no se tenía ni idea de quién estaba tenía en su despacho en el corredor en el lado de la frente personas muy notables se desconocían por completo ¿por qué? porque no tenía esta vida no tenía un carácter público los profesionales sí conocían muy bien y probablemente mucho mejor que entre nosotros pero no tenían trascendencia en cambio ustedes fijen por ejemplo que ha habido popularidad de figuras que diría como Menéndez Pidal Menéndez Pidal que era un filólogo y un historiador y hablaba fundamentalmente de la lengua española de sus orígenes y de la edad media era una figura popular era una figura conocida admirada respetada Ortega no digamos porque era una figura más polémica evidentemente y hablaba de cosas mucho más activas o un amuno por supuesto pero con todo con todo tenían un carácter de figuras públicas que en otros sitios no se tiene porque tiene un carácter puramente profesional esto naturalmente ha obligado y esto yo lo encuentro muy valioso a que los intelectuales en España hacían muchas cosas se ocupaban de asuntos que no eran los de su especialidad ustedes piensen en un amuno un amuno era catedrático de filología griega no escribió nunca nada sobre eso lo cual me parece una exageración esa es la cosa pero en fin pero escribía poesía escribía drama escribía artículos políticos escribía novelas quería hacer que todos vivan inquietos y anhelantes ¿dónde hay un profesor de griego que quiera que los demás vivan inquietos y anhelantes? es una pretensión que no tienen en general los profesores de griego pero un amuno si lo tenían es decir esa necesidad de ocuparse de otras cosas un gran psicólogo alemán escribió sobre la inmortalidad del alma con seudónimo porque si hubiera escrito con su nombre hubiera perdido crédito científico nadie lo hubiera tomado en serio como psicólogo experimental no sé la mayor parte de los herm profesores no se permitían porque escribía sobre muchos asuntos porque parecía de una frivolidad en España no en España esto no ocurría y esto yo creo que ha sido enormemente importante entre otras razones porque ese carácter público y no meramente profesional ha sido salvador cuando lo profesional se ha hecho imposible ustedes piensen que los muchos profesores que dejaron de serlo que no pudieron seguir enseñando si no hubieran sido más que eso si no hubieran sido conocidos ni estimados ni hubieran sabido hacer otras cosas que hubiera sido de ellos pero en definitiva esa popularidad ese conocimiento esa flexibilidad esa capacidad de hacer otras cosas era algo a última hora protector algo que podía ser salvador fíjense ustedes que con todo lo que ha pasado en España lo veremos más adelante no se ha producido en ningún momento el hundimiento de la vida intelectual con todas sus limitaciones con todas sus dificultades ha tenido la posibilidad de seguir viviendo sin extinción sin ruptura por estas razones de que les estoy hablando y una de las cosas importantes también era ya lo he mencionado antes el hecho de que la mayor parte de los escritores españoles y de los intelectuales de asuntos digamos humanos han escrito siempre en los periódicos cosa que tampoco pasa en otros sitios los periódicos suelen tener periodistas y eso que se llama ahora columnistas es decir hay gente que se escriben más o menos a diario con gran frecuencia en un periódico sobre asuntos normalmente de actualidad sobre cuestiones particulares y concretas y de vez en cuando a veces en algunos países un escritor un intelectual escribe en alguna ocasión algún artículo que se esté estrenado en España desde Larra es difícil encontrar escritores que no hayan escritores periódicos la mayor parte lo han hecho unos más y otros menos con lo cual han tenido un tipo de vida distinto han estado presentes ante el país en su conjunto lo cual me parece decisivo y ellos han tenido naturalmente que tener una experiencia han tenido que saber escribir artículos no es nada fácil escribir artículos que sean leídos que puedan ser leídos y si tienen un carácter en cierto modo intelectual eso obliga a deslizar a veces como se echa por debajo de la puerta algo no sé un torzo de doctrina para que el artículo sea inteligible plenamente inteligible y todo eso se va sumando en la cabeza de los lectores al cabo del tiempo y hace su efecto esto me parece algo absolutamente importante la existencia de escritores e intelectuales que son colaboradores habituales de los periódicos todo esto existía en los años de que les hablo todo esto existía pero no era no era demasiado reconocido menos aún cultivado apoyado fomentado era muy frecuente que hubiera ataques a los autores o entre ellos de unos a otros que también siempre me produce cierta retinencia recuerden ustedes una cosa que preguntaba Ortega una vez no hay hombres o no hay masas Ortega comparaba la situación de la restauración en que parecía que había grandes autores o grandes figuras políticas o otras cosas con la situación en que escribía el año veintitantos más o menos y él pensaba que fundamentalmente que no eran inferiores los autores vivos en aquel momento no eran inferiores a las figuras que hubiera podido ser más o menos comparables de la época de la restauración de los últimos decenios del siglo XIX pero la reacción a ellos la actitud frente a ellos era distinta faltaba el apoyo faltaba diríamos el apoyo que siempre va acompañado de exigencia cuando hay apoyo cuando hay adhesión cuando hay entusiasmo eso va acompañado siempre de exigencia es la manera sana del equilibrio entre las minorías y las mayorías les deseo buenas vacaciones y repito pregunten ustedes antes del once si por fin daré la conferencia o no gracias